¿Cuánto le debo? 50 Gracias carnal Buenas noches Buenas noches ¿Y tú qué haces aquí? Sí Oye, espérate, ¿quién te dio mi dirección? Pues preguntando si llega a Roma ¿Qué acaso no soy reportero? Mire, estas son para usted ¿Para mí? Sí, es la mamá de Lorena, ¿no? Sí Con todo respeto, usted está guapísima Parece su hermana, ¿eh? Te lo juro, mucho gusto, soy Fabián Medina Gracias Fabián, pero no debiste molestarte No, 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 no es molestia Y esta es para ti, ojos hermosos Bueno, yo los dejo solos para que platiquen Y otra vez, muchas gracias por las flores Te quedas en tu casa Gracias, gracias señora Vente, vamos a la sala Sienta, sienta, sienta Oye, hace rato que llegué Sí vi que te sorprendiste Pero no supe si te gustó o no Es que no entiendo por qué estás aquí Bueno, porque vine a ver esos hermosos ojos Y quería saber si podías resistir o no besarte Eres un cínico Eso ya lo sabías, hombre Y aparte, ¿sabes? De que soy cínico no me gusta la hipocresía Oye, ¿leíste el reportaje que puse sobre ti en el periódico? Sí, lo leí ¿Y qué? ¿No te causó problemas con tu galán? No, no tengo galán ¿No? Yo pensé que si tenías con el chavo que habías ido al estadio ¿Cómo se llama? Este... Fernando Fernando, no ¿Cómo crees? Fernando es un muy buen amigo Pero no es mi galán Oye, entonces esto quiere decir que tenemos el camino libre, ¿no? Así podemos hacer un borrón y cuenta nueva, ¿te late? Va, va Mucho gusto Soy Fabián Medina Soy reportero, soltero, audaz, cínico Y tienes unos ojos hermosos Son los ojos más hermosos que he visto en mi vida Te lo juro Y esa sonrisa No, ¿qué sonrisa? Me enamoro Oye, esa sonrisa quiere decir que tú y yo somos amigos Sí, somos amigos Pero por el momento, ¿ok?